¡Suscríbete al canal! El día de hoy hablaremos de un tema que ha intrigado al ser humano, algo que ha sido de vital importancia, el color. Ustedes dirán, ¿qué tiene de interesante el color? Nuestro grupo de tesis formula las mismas preguntas. ¿Qué tiene de interesante? ¿Por qué vale la pena investigar sobre esto? La verdad no encontramos un argumento sobre el cual profundizar el tema, hasta que lo conseguimos. El poder del color. Sí, el poder que poseen los colores para influenciarnos, ya sea con un color rojo, que representa pasión, seducción, pero que también puede ser utilizado para representar peligro, que sea de la forma en la que lo hacemos. O con un color verde, que relaja, al ser representado con el color de la naturaleza, pero que en grandes cantidades puede resultar deprimente. Por eso recalco la importancia que posee saber utilizar los colores, ya que pueden beneficiarnos o perjudicarnos. A lo largo del tiempo han surgido grandes personajes quienes se han dedicado a estudiar el color. Nosotros hemos tomado los tres más importantes, quienes han creado sus propias teorías del color, las cuales les explicaremos y compararemos más adelante. Sin más que decir, los dejo con mi compañero Sebastián, quien les presentará las preguntas y problemas de investigación. Nuestro problema de investigación fue basado en la pregunta de ¿Cómo los colores afectan en un comportamiento humano? A partir de esta pregunta, hemos decidido investigar sobre el tres teorías, la de Isaac Newton, Johan Goethe y Eva Heller, las cuales serán nombradas más adelante. Esta es una pregunta simple, pero que no siempre es tomada en cuenta, ya que es por ello que hemos decidido investigar sobre el tema y sobre los diversos estudios, trabajos y experimentos del tema. ¿Las preguntas de investigación fueron basadas? ¿Las preguntas de investigación fueron formuladas? Las preguntas de investigación formuladas fueron ¿Por qué cambia el comportamiento de las personas al ser sometida a diversos colores? ¿Y cómo los colores se influyen en las decisiones que tomamos bien en el mundo? Los objetivos. Nuestro objetivo general es demostrar la influencia que tienen los colores en los seres humanos y los objetivos más específicos han sido analizar cómo y por qué se producen cambios psicológicos en el cuerpo humano a partir de la percepción de un color. Y otro de nuestros objetivos específicos es explicar la capacidad que posee el color para influenciar las acciones, decisiones y pensamientos de los seres humanos. La hipótesis que no hemos planteado para esta investigación es que el color tiene un gran poder sobre el ser humano ya que es capaz de influenciar las acciones, decisiones y hasta el estado de ánimo de cada persona. El color no es solo una mancha en el que está ahí para como adorno o para hacer que algo sea muy bonito sino que básica y principalmente es emoción. ¿Qué es el color? El color es una experiencia visual o expresión sensorial que se percibe a través de los ojos. Color. Es un... Color. Es un concepto de aplicación amplia. Debido a esto y a su complejidad hemos decidido aplicarlo desde la física hasta la psicología. El ojo humano. La visión o sentido de la vista es una función sumamente compleja en la que se intervienen numerosas estructuras como la pupila, la retina, la iris y la cornea. El ojo es un órgano que detecta la luz. Su función principal es transformar la luz... La luz lumínica en señales eléctricas y estas son enviadas al cerebro por el nervio óptico. En el iris podemos encontrar unos bastones. Estos funcionan bien en la obrida y no funcionan bien en la percepción del color. Es decir, que todo lo que percibimos se encuentra en blanco y negro. Basándonos en diversos estudios, experimentos, teorías y trabajo de investigación de científicos, psicólogos y artistas como Isaac Newton, Johan Goethe y Eva Geller hemos decidido investigar. Bien, explicaremos cómo estos pueden modificar nuestro comportamiento tanto positiva como negativa. Isaac Newton realizó un experimento por sobre el cual dejó pasar un pequeño haz de luz blanca sobre un prisma de base triangular. Al pasar este pequeño haz de luz, este se descompuso en siete colores rojo, azul, verde, amarillo, naranjo, añil y violeta. Lo que ocurre cuando percibimos un objeto de un determinado color es que la luz se refleja sobre la superficie del objeto dando como resultado el color. La teoría de Johan Goethe fue el primero en la psicología del color. Este en su teoría propuso, digo, desmintió todo lo que dijo Newton en su teoría sobre la física y matemática. Goethe creó un triángulo con los tres colores primarios el rojo, el amarillo y el azul. Estos los demostró en una psique humana y dependiendo de cada color con una emoción. Goethe creía que su triángulo era un diagrama sobre la mente humana y así propuso cada color con su emoción. Bueno, la teoría de color de Eva Heller nos dice que cada color está relacionado con el sentimiento, no solo por coincidencia ni por gustos, sino por las experiencias que ha vivido el individuo. Además, la teoría de color de Eva Heller aporta una gran cantidad de información sobre los colores, los cuales son fundamentales a los trabajos como diseñadores de moda, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, arquitectos, publicistas, artistas, etc. Además, la obra de Eva Heller nos habla de que ningún color carece de significado y que la magnitud de lo que puede afectar un color sobre un individuo es en el contexto en el que este se encuentra. Significado de los colores. Cada color tiene distinto significado y esto vuelve con estados de alma. A continuación, se definirán los tres colores primarios y los tres secundarios. El color preferido es el color preferido de la simpatía, la armonía y la estería. Pese a ser frío y distante. El color de lo femenino y de las virtudes espirituales. De lo divino y de lo fantástico. Empresa profesionalismo, conocimiento, seriedad y confianza. El color rojo, el color de las pasiones, el color de la seducción, el color del peligro. El amarillo, el color del optimismo, los celos y la mentira. Es el color más contradictorio. El verde, el color de la fertilidad, lo fresco, la naturaleza. Empresa relajación, naturaleza y frescura. En este último, los colores son bastante requeridos para darle vitalidad, fuerza e identidad a las marcas o productos. Aquí se pueden apreciar algunas de las marcas que utilizan los colores para traer a sus clientes. Ya sean páginas web, marcas de ropa, de comida o de lo que sea. Todas utilizan los colores como estrategia de marketing. Metodología. Nosotros desarrollaremos un experimento donde pondremos a prueba a un grupo de jóvenes de entre 10 a 16 años. Los pondremos a una serie de colores para verificar cómo cambia su estado de ánimo y comportamiento. Los individuos serán llevados a una habitación pintada de blanco, como la que se ve en pantalla. Esta habitación tendrá un sistema de luces que estará programado para cambiar cada dos minutos. En total, el experimento tendrá 24 minutos. Después de que cada color haya cambiado, realizaremos una pequeña encuesta. Esta, les preguntaremos cómo se van sintiendo, así poder ver el progreso que tiene nuestro experimento. A partir de esto, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos identificar cuál es el poder y la influencia que tienen los colores sobre los seres humanos. En esto se basa nuestro proyecto de tesis. Queremos agradecer a nuestra profesora María Martínez por darnos todo su apoyo y por estar siempre con nosotros. A nuestra profesora Paz Burgos por darnos todas las herramientas necesarias y por depositar toda su confianza en nosotros. A todos aquellos profesores que nos dieron tiempo de sus clases para acudir a tutorías. Y a ustedes que están hoy aquí, muchas gracias. Gracias. Hola a todos. Primero felicitarlos por un tema también bastante interesante. A mí me han gustado todos los temas que están en la mañana. Así que, súper bien. Estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes. Entiendo el nerviosismo al ser una de las primeras veces que ponen acá en público. Pero esa es una de las riquezas de esta experiencia. Que empiecen a ser una para que se vaya perdiendo el miedo a esta distancia. Bueno, volviendo al tema expuesto, el color entonces puede ser entendido como un estímulo, ¿cierto? Que genera un efecto en nuestra emoción, en nuestra conducta, ¿sí? Existen test, por ejemplo, test laborales que exponen a colores. Y puede ahí el entrevistador observar qué es lo que moviliza cada persona y si corresponde al perfil que se está buscando. Pero si lo aplicamos a un colegio, ¿cierto? Si ustedes fueran estos expertos en los colores y conocen, por ejemplo, que el rojo representa la fuerza, la ambición, el empuje. Por eso encontramos muchos locales de comida que tienen rojo, amarillo, que es la proyección. Los lugares donde quieren tener control, ¿cierto? Estos son verdes, porque el verde representa el autocontrol, ¿sí? El azul en lo maternal, el blanco en los hospitales, el celeste. Y si ustedes ya han tenido todo este conocimiento, lo llaman de un colegio, ¿cierto? Una directora les dice, necesitamos que ustedes como expertos de este equipo que hizo esta tesis, encuentren un color que pueda estimular en esta sala, ¿cierto? a los y las estudiantes, a los profesores que entran, hacerlos sentir tranquilos, liberar todo este potencial intelectual. Les dejo que piensen un ratito, unos segundos, que lo comenten. ¿Qué colores elegirían para esta sala? Gracias. Creemos que sería un color truqueza, ya que es una combinación del verde y azul. El verde, por una parte, relaja, regalaría a los niños, y el azul lo estimularía y los autocontrolaría para seguir motivándolos en los estudios. Muy bien, buen color, me dijeron. Buen tema, muy interesante. Como yo me parió un momentito, me perdí en la parte. Me quedé con el objetivo que era muy interesante y ambicioso. Demostrar la influencia del color. ¿Cómo plantea el proyecto demostrar eso? Lo que queremos es realizar un experimento donde pondremos a prueba un grupo de 14 jóvenes. Los llevaremos a una habitación donde las luces estarán programadas para cambiar. Entonces veremos cómo reaccionan su comportamiento y estado de ánimo a los colores. Y así queremos demostrar su influencia. Perfecto. Ahora, en la vida personal de ustedes, ¿qué tanta influencia tiene el color? ¿Es vital? ¿Es importante? ¿O no? ¿Y por qué? ¿Cree usted? Sí, sí es importante el color. Porque, por ejemplo, uno puede estar, sentirse de una manera, y el color, si veo un color, por ejemplo, vivo, se puede sentir más alegre, o un color más puro, más depresivo. Y, igual, en la publicidad, los colores influyen mucho. Si uno ve una marca y le llama mucho la atención, la persona sentirá que debe comprarla, aunque no la necesite. Pero el color le beneficiará mucho. Creemos que esto es importante, ya que incluso existen terapias en las que pueden curarse a base del color. Y, por supuesto, ahora, solo un comentario final. Es tan importante el color que nosotros, como colegio, tenemos que tener días del color. Con eso les digo todo. Muchas gracias. Aplausos Gracias.